¿Cuál era la opinión que tenía gente muy cercana a mí cuando venía aquí a España, normalmente en navidades para disfrutar con la familia y con los amigos y que no se correspondía con nada en lo que tenía que ver con mi experiencia sobre el terreno? De ahí que frente a esa situación tan contradictoria, decidí que quizás por muchos derechos humanos que uno esté trabajando allí en Venezuela, que los medios de comunicación al final daban una imagen distorsionada que me interesaba mucho investigar. De ahí que cambié todo lo que eran mis líneas de investigación también en la Universidad de Derechos Humanos a temas de comunicación. Entonces, en principio se hizo un análisis de contenido. Yo empecé haciendo un análisis de contenido de una gran cantidad de diarios de la prensa internacional y una vez aplicando unas metodologías cuantitativas y cualitativas, instrumentos científicos, rigurosos, etcétera. Y después de terminar la investigación llegué a lo obvio, que la información sobre Venezuela se manipula. Pero todavía me quedaba como que algo más se podía hacer y dar un poquito un paso más adelante. Y de ahí pues pensé que quizás sería interesante que todas esas piezas en las que se había identificado manipulación mediática, pues se podían confrontar con los propios autores o responsables de la publicación de dichas notas periodísticas. Y de ahí fue que empecé a llamar a periodistas, a articulistas de opinión, a gerentes de diarios, para preguntarles sobre esas notas manipuladas en torno a Venezuela. Era la figura de Chávez, o sea, la imagen construida por los medios de Chávez y de los medios de comunicación. Y bueno, pues fue muy interesante porque uno lo que hacía, como yo enfoqué la entrevista, era en principio preguntas generales sobre el periodismo, los códigos deontológicos en torno a la profesión, la objetividad, la pluralidad, y daban unos discursos que eran bastante interesantes y muy apegados a lo que sería la teoría académica. Sin embargo, después, pues cuando les confrontaba con sus propios artículos donde se violaba claramente lo que habían estado diciendo hasta ese momento, pues surgían una serie de confesiones. De ahí que, de alguna forma, el libro lo que refleja son confesiones sobre la guerra mediática, las agresiones mediáticas contra Venezuela. Y también, pues eso, es el sonoro título de antiperiodistas, pero bueno, porque intenta ser un aporte para que se haga un mejor periodismo, ¿no?, en términos generales y en concreto sobre Venezuela. Porque, efectivamente, se llegó a confesar que existe una intencionalidad editorial, periodística y empresarial para construir una imagen que no se corresponde necesariamente con la realidad. Es una versión hegemónica de los medios hegemónicos que no se corresponde, quizás, con lo que está ocurriendo y que era interesante para estudiar. El libro tiene una primera parte que sería hablar sobre la estructura económica de los medios analizados, porque son 70 entrevistas o más de 70 entrevistas de 11 diarios, ¿no? Entonces, un poco para entender por qué los enfoques ideológicos del diario, pues vamos un poco a ver cuál es la estructura económica y los grupos empresariales a los que pertenecen esos diarios, ¿no? Y después, pues nos dedicamos a hacer esas entrevistas a los periodistas. Previamente hay una pequeña parte de, como toda base de entrevistas hechas a los periodistas, en los que se habla en líneas generales de los vicios de los que adolece el periodismo. Y después ya, pues me centro en varias cosas en relación a Venezuela, ¿no? Cómo se ha construido la imagen de Venezuela. Que puede ser la caricaturización del presidente Chávez, que puede ser un poco el tema de la banalidad en el periodismo, la espectacularidad, ¿no? El morbo. Y también casos concretos como fueron las relaciones bilaterales entre Colombia y Venezuela, como allí hubo propaganda de guerra y se analiza el tema de la propaganda de guerra. También se habla de, por ejemplo, es muy interesante en el epílogo de lo que fue, o lo que es, que eso también lo vamos a decir ahora en la presentación, la relación entre la CIA y el diario ABC, pues precisamente durante la enfermedad del presidente Chávez para hundir, ¿no? Lo antes posible, que es lo mismo que está ocurriendo ahora a Venezuela, ¿no? Hoy en día es el tema del cártel de los soles, el narcotráfico, las líneas en las que ABC colabora con la CIA, sigue existiendo esa colaboración. Y bueno, pues hay un periodismo de investigación que es bastante interesante y sobre todo, quizás, lo más interesante del aporte, creo que, del libro, es que no es que lo cuente yo, ¿no? No es que yo sea el que está analizando y de alguna forma pues llego a estas conclusiones después de analizar artículos, sino que lo cuentan ellos, ¿no? Los responsables, los periodistas, los gerentes de los diarios son quienes nos cuentan cómo funcionan las cosas, ¿no? El monstruo visto desde adentro por el propio monstruo. Bueno, hubo reacciones de todo tipo, ¿no? Hay periodistas que congenian perfectamente con la línea editorial del diario, que son fundamentalistas en su trabajo y que siguen a pie juntillas la línea, pero porque creen en ella y así la profesan. Otros, pues, lo hacen por supervivencia, porque efectivamente hay un componente importante de autocensura y dentro de autocensura, pues, hay también muchas razones, ¿no? Una es, pues, porque logren ser asignados en trabajos importantes o porque simplemente necesitan sobrevivir dentro del mundo del periodismo y no tienen otra posibilidad. Entonces, sí, efectivamente, y después están quienes toman las decisiones, que también cada uno de ellos, pues, tiene su forma de hacerlo y normalmente, pues, ellos son los que dictan unas líneas editoriales y los que crean una política de acoso y derribo en relación a Venezuela, normalmente por motivos ideológicos, ¿no? Los medios de comunicación son empresas, como otras cualquiera, y que de alguna forma, pues, profesan esa ideología liberal que se contrapone claramente con lo que está ocurriendo en Venezuela y que, por lo tanto, es un enemigo a abatir porque pone en discusión, en disputa, pues, la estructura más íntima y los valores más íntimos en los que se sustentan esos medios de comunicación. Bueno, que sean críticos, ¿no? Que no crean los dogmas que ellos mismos fabrican, que suele ser también una reacción muy típica de los propios periodistas, que finalmente ellos se vuelven dogmáticos, son víctimas de sus propios dogmas y propaganda y que, bueno, que sí hay que tener un espíritu crítico a la hora de llevar a cabo esta profesión que es muy complicada, ¿no? Y que, desgraciadamente, los periodistas que vayan a trabajar en un medio hegemónico, pues, tienen que aceptar cómo funciona el sistema. Pero, bueno, como todos, de alguna forma, en nuestros ámbitos de trabajo, finalmente, aceptamos al sistema y, de alguna forma, reproducimos las formas de dominación, ¿no? Lo hacemos todos. Y los periodistas también. Pero, bueno, los periodistas no son peores que el resto. Simplemente, bueno, pues, quizás la idea sería ir a crear medios alternativos y democratizar la comunicación y hacer aladí desde la información veraz, pero, bueno, eso es realmente muy complicado, ¿no? Tendremos que agarrar las armas e irnos a la selva, no sé. Bueno, pues eso, que traten de hacer un buen trabajo, pero es muy complicado porque el propio sistema y la estructura no lo permiten.